Esto no te va a gustar. Tal vez eres como la mayoría que piensa que por dejar de tomar azúcar blanco, bollería y chuches a diario es suficiente para tener salud, pues lo que te voy a decir no te va a gustar, ya que no basta con eliminar azúcares, bollería y chuches. En los más de 20 años de práctica clínica que tengo de experiencia y 18 años yo misma de bajar los carbohidratos, me he dado cuenta que esto no basta para tener salud porque hay que mirar de forma más precisa, funcional y personalizada lo que a cada uno le causa daño, inflamación y propicia la enfermedad. Para comenzar a ver si para ti eliminar los azúcares de tu vida es suficiente, cuéntame, ¿te levantas por la noche a orinar? ¿Cuántas veces te sientes cansado o con baja energía al despertar o después de comer? ¿Tienes olores de cabeza? ¿Tienes ansiedad, antojo o hambre varias veces al día? ¿Tienes ciclos menstruales más largos o irregulares? ¿Se han respondido que sí? Algunas de estas preguntas te recomiendo mirar qué pasa con tu equilibrio de glucosa e insulina. Si quieres recibir mi ayuda, escribe en comentarios ayuda y si te ha gustado regálame un me gusta. Gracias.